Y hoy estamos en los cositas, Luli ¡Holi, Holi! Y hoy estamos en mi piti porque vamos a espiar a toda la gente para... Mi pita la ropa de este señor, no lo puedo evitar ¿La de perro? Sí, es súper guay Te la puedo poner, ¿no? ¿Dónde? En los disfraces Sí ¿Pero te viene completo? Mira Es la de Pupi ¿Dónde está? Es que no veo el apartado En el tercero O algo así, que sale como toda la ropa junta En plan Como un pantalón, una camiseta y un sombrero O algo así Vale, vamos de perritos Vale, vamos Vale, no sé si estarán las Fiestas en español, porque En español Sí, sí, sí están ¡A Chocorroco! Chocorroco Chaparra Tinte Jasta, jasta Hola Estoy re guapa Bueno, tenemos a la primera Un mince de la fe Eh, sí Aquí nos van a ver Pico Buah, aquí sí que nos van a ver ¿Eh? Quiero el adiano el bebé ¿Qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto lo han puesto nuevo? Son mesas buggeadas Eso es algo buggeado Cosa más rara, tío Qué feo que da esto, eh Te adopto mascota Me vale verga si hablan con otro Se mamó Voy para arriba Ah, esta parte de arriba sí que mola Ay, Dios mío Estoy bugeadito encima, eh Estoy viendo la construcción de esta mujer Todo buggeado Sí, todo muy buggeado No me gusta nada Que se utilicen los bugs Para hacer cosas aquí en Roblox, tío Es como que bien Pero luego ves las alfombras Ahí buggeadas Y no me gusta Madre mía, tío Pero qué leches O sea, ¿qué es esto? Estás Sube ¿Cómo que ven? Subo, subo ¿Es esto, tío? Sí, es horrible Es que no entiendo Tu bugge es una casa solo de fiesta Sí, pero aún así No me gusta Yo qué sé, tío Pero tenemos que espiar a la gente No sé qué está pasando Vamos, vamos Se murió Se murió XD Hoy parece que no es un día muy interesante No es un día de fiesta, eh Se murió Madre mía Me quedo aquí arriba ¿Los puntos suben? What? No entiendo, no entiendo Es que tengo miedo de bajar ¿Tienes hambre, mascota? Voy a ver a qué se lo está diciendo, tío XD Y pone con una cara triste En plan Se lo está diciendo Un tío normal Un elefante, bebé Se lo está diciendo Un tío normal What the fuck Y el otro ha puesto Una cara enfadada Claro A la hueá Quiero ya ver, mascota What the fuck ¿Qué es esta construcción, tío? ¿Qué construcción? Todo Es súper random Mi mascota Enana La que se llama bebé Cállese Esto es muy turbio Al chico no le gusta Que le esté No Es una chica Y no le gusta Que le esté diciendo eso Y el tío sigue diciéndole Que suma Está riendo de ella What the fuck Colgado ¿Qué haces, Alexander? ¿Estás colgado, tronco? ¿Qué haces, tío? Un perro ¡Fuera! Déjame Soy un perro No un youtuber Me dejó mi mamá Estoy re guapa Ah, me dejó mi mascota Ah Vas a ver Perro Se están pegando, eh Aquí en el centro What the fuck En el centro se están pegando ¿Qué le pasa en la cabeza? Una ha dicho olla Y me ha recordado a alguien Tío, no 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 La olla hay hacer cosas Ven para acá Estoy detrás del mostrado Estoy re guapa Que sigue insistiendo Porque nadie le dice que es verdad Que cansina, tronca Que sí, que eres maravillosa Hija mía Hay hierba En esta party, perros Aaaaaaah 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 Deja esta ruidita de felpa Mi mascota me dejó, tío Pero ya se pago que esta mascota Y dice que le ha dejado Sí, la abandonaba la mascota Tío, yo qué sé No, no, no No, no, no Deja lo, déjalo Deja lo Ya estamos por el mismo terreno Esto es muy raro en esta fiesta Pesado Deja de girar What the fuck Es un gnomo esa mujer Es un gnomo Es súper raro Pequeña, ¿eh? ¿Qué leches? No Ay, madre mía Oh, ya Aaaaaaah Por Dios Para ya Amigos ¿Cómo está ya? Hi No, tío Esa es la que no se ha visto He hecho un perro Ya soy fea Dice la tía Gracias Por asumirlo Gracias Vamos a otra fiesta Quieres que probemos a otra Nos sigue una señora Así que hay que moverse Esta detrás Nos está mirando Lucía Se llama Andrea ¿Por qué pone Andrea? Si se llama Lucía Por lo de aquí Lucía Lucy Arti El Callejón Lucía Arti Andrea Buena people Happy XD Punto guión Punto Vámonos 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 Voy a molestar más Vamos a la de Skyler 900 Cool Pro, ¿vale? Vale No hay mucha gente en esta, ¿eh? Antes la besas, antes te vas Esta ya empieza fuerte Madre mía Yo un día estaba viendo Ay, no No leas, no leas, no leas What the fuck Que ponía yo No leas, no leas Rip ¿Lo has leído? No, no lo he leído Pero Pero no lo he entendido O sea Si lo he leído Pero no he entendido Un carajo No te lo digo Aquí ¿Qué le pasa? Pero es que lo peor es que son todos niños pequeños Tío ¿Qué pasa aquí? ¿Re trauma? Es que es un hacker What the fuck Hasta, Hasta, Hasta Nunca vi videos de él solo Hasta, Hasta Madre de Dios Madre de Dios Hasta el día de hoy sigue con traumas Sí Es un reto, XD Qué miedo, tío Es que ya hemos entrado y estaban hablando de cosas muy fu... Chicos What the fuck ¿Qué leyes? Estoy dentro, sí Es que las sociales no hablan Vamos A la playa A mí me gusta bailar Al ritmo de la noche Salsa, fiesta Por dos Se aburrieron Ya sabes que aburrido de la fiesta y se piran Se piran, tío Se va uno, dos, tres Vuelve que a otra fiesta, nada Volvemos a la de Chocorroco Se piran, tres Va, miramos dos minutitos más a Chocorroco A ver si ha pasado algo Sí, sí A ver, Chocorroco Buena el hombre Lul, se mamut No para decir eso, el pesado este, tío Antes igual Madre de Dios Se cayó Mala suerte, sí Hasta, 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 Hasta Hasta Qué bien, oye Vale Me he tumbado aquí De momento no hay ¿Dónde estás? Detrás del mostrador Soy un gato ¿Y qué? ¿Y qué? La acroba Taca, Taca Amor Busca, Busca, Hasta, Hasta Soy bisexual Estoy re guapa Oh, no, que sigue, tío Es una cobra asesina Tío, porque está cantando Está cantando la canción De Joan de Sombra Piña, tío Tío, me tengo que acercar Porque hay gente que me sale Con el, con los puntos Los puntos, sí ¿Qué es eso de bisexual? Le pregunto No me quedo en niños pequeños Tú eres una vaca What the fuck Si no me quieres, dímelo Si no me quieres, dímelo Estoy re guapa ¿Quién juega? Verdad o ver Tú un cocodrilo Bien, yo Díselo Si no la quieres, díselo, tío Sé sincero Por favor Estoy nerviosa Quiero saber qué le dices Estoy re guapa Yo te quiero Coralas Esos son muy random Ey, tú si no me quieres, dímelo Y he dicho otro Yo te quiero Pero este tío no es el que le está hablando Si no me quieres Sigue, sigue insistiendo, Marina Madre mía Marina, estamos contigo Todos en esta sala estamos contigo Si no me quieres Contéstale, por favor Dímelo Si no la quieres, díselo, hombre Madre mía Marina se va indignada Marina se va indignada, eh Le tengo que hablar, lo siento No, no, no ¿Cuánto tiempo llevas? Llevo 10 minutos Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Marina No llores por él Él no te merece Estás fatal, eh Por favor Marina no sufras Estamos contigo, Marina ¿Dónde ha ido? Marina Estamos contigo Estoy a tu lado Está frente a mí ¿Sí? Llorando ¡Ay, no! No llores, Marina Marina no Marina no ¡Qué guau! No 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 Estamos contigo Se fuerte Los pebitos Los pebitos salvadores Hola Hola Dice Cristina Hola Hola Madre mía Si le quieres un helado Voy a llevarte la felicidad Nos han visto hablar ya Y están todos en plan ¿Quieres ser mi amiga? Anda que Anda que Fuera, hombre Ya está Ya se la ha pasado Se la ha pasado ya, hombre Estaré Estaré En tu corazón Marina Marina te queremos Marina Dor Ciudad de vacaciones Dor Ciudad de vacaciones Dígame Desconecta Me voy aquí Vámonos 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 A ver si salimos De mi posición Me voy al lobby De la plaza Estamos en mi posición No sé Estoy en la plaza De igual Creo que me puedo Unir a ti En plan Pero que estoy en la plaza Ya, hombre Como has llegado tan rápido Hola Hola Bueno chicos Si os ha gustado No olvides Y no olvidéis Que podéis suscribiros Y también podéis Pasar por el canal De los links Estarán en la descripción De nuestra pantalla Ahora mismo ¿A ti te ha gustado? Mucho Pueven Adiós Adiós